Hola, Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Acuario, aquí te traigo tu lectura de tres situaciones que vienen para ti en el mes de octubre. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Acuario. Te recuerdo, Acuario, que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram, que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Pero esta, Acuario, recuerda, cariño, que es general. Recuerda, corazón, escribirme porque te voy a enviar por escrito toda la información. Más con ella va a llegarte un link donde debes realizar el pago para agendar la lectura conmigo. Vámonos con Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Acuario. Vamos a ver la primera situación para mis amadísimos Acuarianos, ¿cómo inician el mes de octubre? ¡Guau! Triste. Llorando, sufriendo por alguien, sintiéndote abandonada, abandonado por alguien. Si tienes Capricornio en tu carta, ve a verlo, porque esta carta le cayó y en la misma posición a Capricornio. ¡Guau! Y por el libro. En un pasado, alguien no quiso hacer las cosas correctas contigo, porque está aquí. Base sólida. Alguien parece que se centró mucho en lo que tenía que ver su economía. En este momento, vamos a ver, segunda situación. ¡Guau! Respirar y nuevos aires. Tú te vas, tú te muda. Tú te vas de un lugar. Nueva casa, nueva ciudad, nuevo país. Pero es porque quiere tener paz. Quieres estar tranquilo, tranquila, Acuario. Tiempo de una siesta. Quieres dormir. Quieres descansar. Vamos a ver cómo termina, Acuario, el mes de octubre. Hora de irse. Esto no es para ti. Te vas. Yo no sé si es que dejas una relación donde tú no eres feliz, pero tú te vas, mi amor, porque quiere paz. Porque sabes que donde tú estás no es. Y barrer. Sí, cariño. Mira. La historia inacabada. Y el aquí y el ahora. Tú solo quieres ser feliz y te vas. Tú dejas una relación tóxica, Acuario. Algo que no te hace feliz. Huérfano. Ya yo estoy terminando. Ya nada más me faltan Acuario y Pizzi. Esa vez. Loca. Vieja me está atacando para que yo coma. Ay, sí. Ya voy a comer, amor. Ya. Mira, la justicia. Cariño, prepárate porque lo mejor está por llegar. Tu gran justicia divina está a punto de entrar a tu vida. Alguien te ha despreciado una y otra vez. Alguien te despreció una y otra vez. Pero créeme que vas a sanar. Vas a sanar. Mira. Has llorado mucho por alguien. Has sufrido mucho por alguien. Parece que el mes de octubre, Rafael, te va a sanar. Acuario, vas a sanar, cariño. Te veo mudándote. Tú te vas de donde está. Nueva casa. Nueva casa. Nueva ciudad. Nuevo país. Pero tú donde estás no te queda. Estás casado, estás casada, pero amas a otra persona. Sacerdote, sacerdotisa, la luna, la emperatriz. Tienes una relación oculta con alguien. Y si no eres tú, Acuario, alguien. Si tú te enamoraste de alguien que está casado. Que tú y esa persona han mantenido una relación oculta, de amante, de amigo con derecho. Tengo para decirte, Acuario. Acuario, que esa persona se va de ahí. Hacia ti, Acuario. Hacia su emperatriz, Acuario. Si eres un Acuario, casado, casada, y amas a alguien más, tú te vas. Te vas, deja a este sacerdote y te vas con tu emperatriz, hombre o mujer. Te vas. Te vas. Porque, mira cómo termina a octubre. Porque esto no es para mí. Porque yo no soy feliz aquí. Porque yo no puedo seguir con una persona y amando otra escondida. Esto no es para mí. Es hora de irse de aquí. Tú te vas, mi amor, con la persona que tú amas. ¿Qué es esa? ¿A quién tú amas, Acuario? A esa emperatriz. Y si tú eres esa emperatriz, y te estoy hablando de alguien. ¿A quién ama ese alguien? Es a ti, Acuario. Y se decide por ti. Alguien ahí está, pero bien casado. La persona está bien casada. Por esta persona se va. Se va. ¿Por qué? Porque quiero estar tranquilo. Quiero paz. Por eso esto. Acláreme la carta de no es para ti. Como Acuario termina a octubre. Celebrando. Celebrando. Mira, cariño. Te reúnes con alguien más. Alguien que tú no has podido soltar y esa persona tampoco a ti. Alguien que está a la distancia. Mira, aquí estás. Comienzas a hablar con esa persona. Y tú y esa persona se vuelven a reunir. Ha pasado tanto tiempo de esto. No sé por qué me dicen esa palabra. Ha pasado mucho tiempo. Pero, mi vida, prepárate. Te reúnes con alguien. Te reúnes. Mira cómo él o ella se va de ahí. Pincelazo económico para Acuario. Wow. Acuario. Ya entrando Halloween. No sé por qué en el 3 de copa. Al ver esta calabaza me hablaron de Halloween. Cariño, para Halloween, tú tienes un encuentro con esta persona. Y él o ella es donde te va a decir que ha dejado o va a dejar esto para estar contigo. Pincelazo económico para Acuario. Pincelazo económico para Acuario. Esto es destino, cariño. Los lagartos en el tarot hablan de destino, de vidas pasadas. Tú y esta persona también en una vida pasada estuvieron juntos y también fueron separados en una vida pasada. Mira, mi amor. Una noticia que se ha dilatado demasiado en llegar a ti en tu vida económica. Prepárate que viene. Y es muy buena. La estrella. Prepárate, cariño. Algo se te realiza muy bueno en tu economía, Acuario. Aquí estás. Si eres independiente, mi corazón, prepárate porque vas a ser reconocido en lo que tú haces. Viene en persona queriendo tu servicio. Y si tú, mi amor, has estado esperando noticias sobre un nuevo trabajo, esto se ha dilatado. Prepárate, mi amor, que viene y viene a tu favor. ¿Por qué? Lo que tapa a ti aunque te quite, Acuario, y lo que no aunque te ponga. Has luchado mucho por esto. Llegó la hora de la cerecita de tu pastel, Acuario. Llegó la hora que lo que te pertenece a nivel económico te lo den. Todo lo que tú has trabajado, todo lo que tú has luchado, te lo den. Así que prepárate, cariño. Acuario, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, dale like. Y no te lo han puesto fácil. Si te gustó, dale like. Si no, cielo, déjalo pasar que ya vendrá otra que si lo haga. Recuerda ir por Instagram, alunadebora1. Debajo del video va a estar el link de mi cuenta. Pícale que te va a llevar a ella. Suscríbete, dale like, comparte. Te quiero un chorro, Acuario. Bye.